Bienvenidos a todos a Portal UNCE, una vez más compartiendo con ustedes por esta pantalla. Hola, Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta porque estamos en el mes aniversario de UNCE TV. Hemos cumplido en esta semana que ha pasado, el 15 de noviembre, 20 años. 20 años de vida. UNCE TV ya pasó la adolescencia. Sí. Estamos con muchos festejos, con muchas ganas de seguir celebrando durante noviembre este aniversario. UNCE TV tiene mucha historia en la televisión santeña, así que justamente de eso vamos a hablar hoy en la nota de la semana. Vamos a tener una nota especial con dos de los precursores de UNCE TV y también vamos a anunciar un evento a donde vamos a estrenar la primera microficción de UNCE TV, vamos a proyectar un video conmemorativo de todos estos 20 años. Y de paso un brindis. Y un brindis con un show musical muy especial preparado exclusivamente para este evento. Bueno, vamos a ver los adelantos del programa de hoy. En la primera parte de este portal, un informe sobre el Campus Party en Tecnópolis. Alumnos de nuestra Facultad de Exactas viajaron a Buenos Aires para experimentar un encuentro único y por primera vez en Latinoamérica, una feria de tecnología e innovación. Nuestra nota de la semana tiene los colores de una celebración. Como invitados especiales, Juan Carlos Reyes y Daniel Rodríguez Luján, nuestros compañeros, pioneros de este canal universitario, nos cuentan un poco la historia de este medio en su mes aniversario. Por último, un informe sobre el primer año de la Facultad de Ciencias Médicas. Consideraciones de referentes, alumnos y autoridades de la flamante carrera en la UNCE. Tal como te lo adelantábamos, estudiantes de la universidad han estado participando en Tecnópolis, en la ciudad de Buenos Aires. Un evento que ha convocado a muchos jóvenes que se dedican a la ciencia y la tecnología y a la innovación. Así que vamos a conocer la experiencia de los chicos en el Campus Party. El Campus Party es un encuentro tecnológico global. Es una firma, digamos, que desarrolla estas actividades. Son como una feria de tecnología con conferencias, exposiciones, muestras. Y la hacen en distintas partes del mundo. Y esta vez ha sido la primera en Argentina. La invitación ha llegado a la universidad. Bueno, hay que destacar que es un evento privado. Tenía su entrada, digamos, y con apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y con el apoyo también de la universidad. Hemos podido participar allá en un grupo de 57 personas, 55 estudiantes de las distintas carreras, de las distintas facultades. Y bueno, nosotros dos como adultos responsables. Esto se ha desarrollado del 26 al 30 de octubre en Tecnópolis, en Villa Martelli y Buenos Aires. Bueno, lo que es diferente de este tipo de feria es justamente la posibilidad del campamento, en donde ahí, bueno, estábamos todos de universidades. También había chicos de secundaria porque han sido premiados los chicos que han ganado. Por ejemplo, aquí nos hemos encontrado con chicos de Santiago, de la Feria de la Ciencia. Y la provincia, digamos, los invitó a que fueran a participar. Y había de otras provincias también. Entonces, se daba una interacción, digamos, con chicos de las diferentes carreras, de diferentes provincias, incluso también de otros países. Y dentro de lo que era el grupo nuestro, también ha sido, se ha armado un lindo grupo, valga la redundancia, entre las diferentes carreras y facultades que han participado. Y, bueno, ahora seguimos en contacto con los chicos y con muchas ganas, por supuesto, también de participar al año siguiente. Otra cosa que me ha sorprendido era la edad de la gente que estaba a cargo de las disertaciones o empresas que se mostraban ahí. Uno de los expositores más jóvenes tenía 13 años. Y después otro chico, por ejemplo, con una empresa que era bastante consolidada, digamos, joven empresario, tenía 31 años. Así que eso ha sido muy atractivo. Te motiva también porque, obviamente, ves que, bueno, si ellos pueden, nosotros también podemos. Así que ha sido un evento impactante y, bueno, muy enriquecedor para todas las disciplinas. Si bien esto era más bien lo tecnológico, informático, pero yo, que soy comunicadora social, también he encontrado cosas muy interesantes para ver y es todo lo que se viene. Para mí es una experiencia sorprendente porque el solo hecho de ver la ventana tecnológica al mundo con respecto a todo, pero especialmente para la ingeniería, que es en base al futuro de los estudiantes que hemos ido a participar, ha sido sorprendente porque podíamos encontrar muchas cosas que podían agilizar nuestro trabajo futuro y que nos ayudaban a comprender más el ámbito de los primeros mundos, ¿no? Nos describían cosas que van a llegar, en algún punto va a llegar. Este chico de 31 años, por ejemplo, contaba, el día de mañana nos vamos a despertar y nos vamos a vestir frente al espejo y vamos a decir, ¿qué tal estoy? Y el espejo va a detectar que, me va a contestar que tengo las zapatillas un poco gastadas, no quieres que te compren tal empresa, voy y te lo mandan con un dron. O sea, eso va a llegar a pasar, es lo que nos aseguraba este empresario. Otra de las cosas más fascinantes que he encontrado ha sido sobre una aplicación de laboratorio donde esa aplicación llevaba tres caracteres que eran de física, química y biología. Una de las más sorprendentes era que esa aplicación en modo física se podía calcular la velocidad, la aceleración, la masa, la cual tenía un objeto al pasar por cerca del teléfono. Para mí es una experiencia totalmente fructífera por el hecho del aprovechamiento de las charlas, cosas inéditas que nunca podría haber alcanzado ni siquiera desde el internet, porque al ser un evento privado es como que todo el material está guardado. Además de las charlas, de las disertaciones, había desafíos en los cuales los estudiantes nos podíamos inscribir y participar. Era un estilo un shalí porque teníamos apenas 48, 72 horas para poder poner en funcionamiento la idea. Y he tenido la suerte de participar en el desafío Revolucionar la Educación propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, he presentado una propuesta que constaba en desarrollar un software para poder federalizar la educación. Y más que nada la idea surge porque al ponerme en contacto con estudiantes de otras facultades del país, como que notábamos diferencia en cuanto a contenidos. Entonces en el momento de hablar con los chicos, es como que ahí me he dado cuenta, bueno, justo está el desafío, vamos a plantearlos y lo he propuesto. Es un poco ambicioso la propuesta. Y bueno, básicamente ha sido muy satisfactorio, reconfortante y esperamos que el año que viene pueda participar otra vez la Universidad Nacional de Santiago del Estero con otros alumnos, así tengan la idea de, o sea, para que sepan diferenciar la magnitud de lo que ha sido este evento. La verdad, muy bueno. Nos vamos a un corte pequeñito y enseguida volvemos con mucho más portalunza.